Después de casi 10 años de lucha, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, entró en la Ciudad de México para que un día después se firmara el Acta de Independencia, lo que daría fin a los casi tres siglos del Virreinato de la Nueva España. A pesar de ser considerado como uno de los personajes más importantes dentro de la Independencia de México, solo tres años después del triunfo del ejército trigarante, un decreto del poder legislativo, con fecha del 28 de abril de 1824, declaró traidor y fuera de la ley Agustín de Iturbide, luego de haberse proclamado emperador de México. Hacia el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide dio a conocer oficialmente el Plan de Iguala, en donde se proclamó la Independencia de México y su conformación como imperio bajo una forma de gobierno monárquico constitucionalista, la defensa a ultranza de la religión católica sin tolerancia de alguna otra y el respeto a los privilegios de la clase alta. Todas estas resoluciones, defendidas por el ejército trigarante, irónicamente, conformado principalmente por militares del ejército realista. Bajo este plan, logró adherir a gran parte de la población novohispana a la causa, obligando a que el 24 de agosto de 1821, el capitán general Don Juan O'Donohú firmara los tratados de Córdoba, texto en el que, de manera no oficial, la corona española reconocía la independencia del Imperio Mexicano. Con la entrada del ejército trigarante a la capital del país el 27 de septiembre de 1821 y la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, se consumó la soberanía de la nación. Al día siguiente, el 28 de septiembre, se instituyó la Junta Provisional Gubernativa, que asumió el poder legislativo. Su tarea consistió en convocar a un congreso constituyente y organizar la regencia, que fungió como poder ejecutivo mientras se reunía el congreso, con la finalidad de definir quién debió ocupar el trono mexicano. El congreso se instaló el 24 de febrero de 1822, con tres bloques políticos que pugnaban con sus diferentes ideas e intereses. Los partidarios de Iturbide, llamados iturbidistas. Los borbonistas, partidarios de que un miembro de la corona española viniese a gobernar México. Y los republicanos, conformados por insurgentes que pugnaban por un gobierno republicano. De estos tres grupos, fueron los iturbidistas los que triunfaron imponiendo a Agustín de Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano. En consecuencia, las inconformidades y desacuerdos se hicieron notar de inmediato. La facción política republicana y la borbonista se unieron para evitar la entronización del héroe de Iguala, al conocer la deliberación del gobierno de España, que además de desconocer los tratados de Córdoba y así también la independencia del país, se negó a enviar a un descendiente de la dinastía de la Casa Borbón. Por ello, los iturbidistas, con el apoyo del pueblo, proclamaron la noche del 18 de mayo de 1822, la entronización de Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Al día siguiente, el 19 de mayo de 1822, el Congreso ratificó a Iturbide como emperador. Si bien Iturbide, que según algunos historiadores no aceptaba tal cargo al principio, terminó por aceptar ser embestido como primer emperador de México. Así, el 21 de julio de 1822, fue coronado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México como Agustín I de México. Durante su corto gobierno, que corrió del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, es decir, menos de un año, el país vivió un periodo caracterizado por el absolutismo y la miseria. Aunado a esto, múltiples insurrecciones secesionistas en el sureste del territorio, que eventualmente culminaron con la independencia de Centroamérica, se sumaron a las férreas críticas del Congreso, el cual Iturbide disolvió para formar una junta nacional e instituyente que fuera fin a sus propias aspiraciones dictatoriales. La única forma en la que logró mantenerse aquel efímero primer imperio mexicano fue por medio del ejército trigarante. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1822, Santa Ana salió al frente de su regimiento y recorrió las calles de Veracruz, proclamando la república, desconociendo a Iturbide como emperador y enfatizando su repudio total a la posibilidad del regreso del reinado de España. Unos días después lanzó el plan de Veracruz y el 1 de febrero de 1823 dio a conocer el plan de Casamata, el cual convocaba a la reinstauración del Congreso, lo que le hizo ganar el apoyo de otros importantes líderes de la independencia, como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, quienes también se levantaron en armas pidiendo la reinstalación inmediata del Congreso. De esta manera, perdiendo la simpatía de la élite política y del ejército trigarante, el gobierno de Iturbide quedó sin apoyo. El 3 de marzo de 1823, Iturbide decidió restablecer el Congreso, y para evitar el derramamiento de más sangre, el 19 de marzo presentó su dimisión. El 29 de marzo se declaró inexistente al imperio y se procedió a nombrar al supremo poder ejecutivo, el cual se entregó a un triunvirato de generales, dos insurgentes y un realista, entre ellos Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. En cuanto a Iturbide, viendo a su persona y a su familia amenazada por el levantamiento de Santa Ana, el 11 de mayo de 1823 partió desde el puerto de Veracruz rumbo al exilio en Liorna, Italia. El exilio en Europa de Iturbide no duró mucho tiempo, pues entre sus constantes mudanzas de Florencia a Londres, pudo conocer los planes de reconquista sobre México que tenía España, a la par de recibir noticias a través de cartas que pintaban a la República Mexicana en un estado de anarquía. Con esta información, ya aconsejado por ciertos grupos que querían una monarquía en América, decidió volver a México un año más tarde. Así, Iturbide se embarcó en Londres el 4 de mayo de 1824, junto con algunos miembros de su familia rumbo a la bahía de San Bernardo, Texas, misma a la que arribó el 27 de junio. Iturbide pasó días en Texas planeando su entrada a México. Quería hacer creer que él presentaba sus servicios a la patria para evitar que se siguieran creando conflictos y evitar así una reconquista por parte de España. Sin embargo, esto no funcionó y fue arrestado el 16 de julio en Tamaulipas. Tres días después, el 19 de julio de 1824, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, por órdenes del Congreso local, que ordenó cumplir el decreto de fusilar al traidor Agustín de Iturbide. El primer imperio mexicano llegó a abarcar casi 5 millones de kilómetros cuadrados, corriendo desde los límites con el actual estado de Oregon en Estados Unidos hasta Bocas del Toro en la moderna Panamá. En lo que respecta a los restos del primer emperador de México, el cráneo y la estructura ósea de Agustín Cosme, Damián de Iturbide y Aramburu, descansan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la Capilla de San Felipe de Jesús. Si valoras mi trabajo, no dudes en suscribirte y compartir el canal con todos tus contactos. Me ayudarás mucho a hacer crecer esta fructífera comunidad. Hasta la próxima. Gracias.